Pues ahora sí ya comenzó el año 2024, ya había comenzado desde hace mucho tiempo, ¿no? Por obra y gracia del presidente López Obrador. El pre-2024 y el pre-pre-2024, nos lo pusieron así en abonos. ¿Y qué vamos a ver en el 2024? Bueno, por lo pronto lo que estamos viendo es una reconfiguración ahí del mapa electoral por la incursión de un nuevo precandidato en este momento, que seguramente será el candidato, pero las formas otra vez. Y ahorita podríamos ver la reacción de Enrique Alfaro. Así que la podemos ver de una vez, porque yo creo que es interesante el calificativo que utiliza de la forma en la cual se dio el anuncio de que Jorge Álvarez Maínez será precandidato. Dice, ayer que vi el anuncio de Samuel García desde Nuevo León, destapando a Jorge Álvarez como candidato a la presidencia de México, no lo podía creer. En una mesa con botana y cerveza, el gobernador se asumía como líder de nuestro movimiento y nos dictaba instrucciones sobre el camino a seguir. Es decir, quienes usan la idea de lo nuevo para disfrazar lo absurdo, los que nos metieron en el callejón de la banalidad, el callejón de la no política, no son los líderes de este proyecto, ni mucho menos del movimiento social que construimos en Jalisco. Parte del mensaje de Enrique Alfaro desmarcándose de lo que ayer se vivió y que hoy se confirmó con el registro de Jorge Álvarez. A ver, Gregorio, comencemos por buen sueno, que es lo novedoso. Lo nuevo. Lo nuevo. Nos dijeron que iba a ser una acción democrática que nunca se dio. Se dio el dedazo por Samuel García y Samuel García dejó tirado todo por sus miedos a que le descubrieran algo en Nuevo León. Se sacó la campaña famosa del hombre de sombrero negro y la gabardina negra, que era Dante Delgado, y también quedó en nada. Se cebó esa precandidatura. Y de la nada surge este personaje que, pues no digo que sea un mal personaje, pero no tiene ni los arrestos, ni los tamaños, ni la experiencia, más allá de haber pasado un par de veces por la legislatura, Jorge Álvarez Váinés, un zacatecano avecindado en Jalisco. Que ya venía a otros partidos. Que ya venía a otros partidos, que ya traía su historia. Sí, claro. Y que de una u otra manera se le pegó a Dante Delgado, que incluso cuando Samuel García iba a ser el candidato presidencial, ya se le había nombrado coordinador de la campaña. Sí, era el Santiago Krill de Samuel. Pero dicho eso, la pregunta es, ¿quién invistió a Samuel García? ¿Ya Mariana Rodríguez como los líderes naranjas para destapar a Jorge Álvarez Maynes en Monterrey, en un picnic? Tengo que decir que es en la casa del gobernador, porque no puedo decir que es en la casa de Mariana, porque Mariana vivía en Monterrey. Ah, sí. ¿Verdad? Según la credencial del elector. Y en la casa de San Pedro, la que vemos en las redes. Y en la casa de San Pedro, la que vemos en las redes, exactamente. Pero la pregunta es, ¿qué informalidad para anunciar desde un jardín con tequila, cerveza y papitas, una candidatura presidencial sin que aparezca ahí el líder del movimiento? Y que al día siguiente, que estaban convocados todos los líderes nacionales de Movimiento Ciudadano de todos los estados, pues ya llegaron con la línea establecida. Y ojo, vean muy bien un video que está ahí, que es el momento en que ya están todos. De levantar la mano. Levantan la mano Samuel García a Jorge Álvarez Maynes. Y Dante se mueve. Dante Delgado se mueve, se sale. Él no quiere levantarle la mano. Y le da el paso a Pablo Lemus, el candidato de Jalisco, de MC, para gobernador. La pregunta es, ¿por qué Dante no quiere foto levantándole la mano a Jorge Álvarez Maynes? ¿Porque él no lo puso? ¿Porque él quería? No, exactamente. ¿Porque él no quiere tratarse con el lúcer? ¿O porque él quería ese lugar? Sea lo que sea, es malo. Porque Movimiento Ciudadano es una gran esperanza de oposición. Lo dijimos con Samuel. Claro, cuando Dante Delgado arrastró por tantos años este movimiento y lo fue forjando. Esta era la oportunidad. Todavía ahorita, en este sexenio, platicamos cuántas veces aquí los famosos discursos de Dante Delgado en el Senado, increpando al presidente. ¿Qué pasó? ¿Qué les tiene el presidente guardado? A Dante, a Samuel, a Mariana, para que los maneje como títeres. Samuel solamente puede hacer un destape así, si se sabe apoyado, por ahí es más fuerte que Dante. Y Dante no increpa a Samuel porque sabe que ya no es su dueño. Por tanto, hace bien Alfaro en decir que el nuevo dueño de Movimiento Ciudadano es nada más y nada menos que Samuel García. Y vamos a ver ahí de cómo nos va a tocar. Aunque Dante hoy daba una declaración escueta diciendo que había habido consenso. ¿Cuál consenso? A ver, te voy a poner esto. Yo te digo lo que dijo. Sí, claro, te voy a decir. Si hubiera habido un consenso, este Jorge Álvarez Maínez es jalisciense, va por Jalisco. ¿Por qué el gobernador de Jalisco sale a dar el coscorrón y a desconocerlo? Significa que ni siquiera le preguntaron al gobernador de ese estado si apoyaba a un candidato que era un legislador de ese estado. Doctor Salvador Borrego, se reconfigura entonces el mapa electoral. Sí, finalmente ya tenemos definidos tres candidatos. Hasta el presidente lo celebró hoy en la mañana. Así es, ya se movía la idea de que Álvarez Maínez podría ser el candidato de Movimiento Ciudadano. Y por eso vamos a ver una lámina donde ya tenemos un resultado que, como fue el lunes la medición, no recoge el efecto posible del destape y el apoyo de Samuel y de Mariana primero y luego ahora ya... Que de ahí pues también, digo, siguiendo lo que ahorita mencionaba Ramón Alberto, se quisieron colgar. Claro, sí. Yo le encontraría esa explicación. Pero es interesante que el valor que obtuvimos para él fue de 0.5%. De este Álvarez. Dicho de otro modo, nada. ¿Qué significa eso? Que el próximo lunes lo que vamos a medir va a ser el efecto de este apoyo que está recibiendo tanto de Samuel como de Mariana y ahora ya aparentemente del partido, pero también el efecto de esa postura que claramente no avala de Enrique Alfaro. Bueno, y vamos a ver qué pasa de aquí al próximo lunes porque en un descuido y de repente dice Alfaro, nosotros vamos con Xochitl. ¿Y dónde está Luis Donaldo? Que hasta ahorita no solamente no ha hablado, no se presentó en el evento nacional en la Ciudad de México. Así es. Entonces, da la impresión de que MC está ahí convulsionado, está complicado. Y entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa. A lo mejor no le roba nada pues a Xochitl. A ver, el panorama... Hay una cuestión que es importante. Ya vimos ahorita el movimiento ciudadano. Hay que ver el panorama malo con lo que arrancaron los otros partidos. El Frente Amplio, el Frente Amplio que iba muy unificado de más con Xochitl, de repente tiene un quiebre en Coahuila. ¿Qué quiebre? El reclamo de Marco Cortés, presidente de la zona del PAN, diciendo no nos están cumpliendo lo que prometimos. Pero fíjate el nivel, Gregorio, de primitivismo político y que no da vergüenza. Posiciones. Aquí vamos por el pastel, ¿cómo lo repartimos? No, pero las posiciones se entienden porque es un pacto de unidad de los partidos. No, el poner cinco notarías, repartir los cinco notarías... Como parte del botín. Es un botín. Y las acusaciones que hacían del PAN, de lo que pasaba en la Cámara de Diputados, pues se fortalecen con esto. Así es. O sea, quiere decir que sí les gusta ese tipo de cosas. Aquí hay un enjuague... A ver, la pregunta es, lo que está reflejándose en Coahuila y que ya rompieron el Frente de Coahuila, ¿va a tener efecto en el resto? Claro. Cuidado. Cuidado. Yo he dicho, hay un posicionamiento de posible resurrección de Marcelo Ebrard. Quizá el Frente se fragmente y alguien rescate a Marcelo Ebrard. Y luego nos vamos a lo peor, que es Morena. A ver, Claudia Sheinbaum tiene dos descalabros en dos días. Primer descalabro, le rechazan a la reelección de su fiscal cuando era jefa de gobierno. Ernestina Godoy. Ernestina Godoy. ¿Qué significa eso? No tuvo la capacidad ni con el bastón de mando. Tiene bastón, pero no tiene mando la señora. ¿Cuál bastón de mando? Pero la segunda y más importante para cerrar ahí es, ¿qué pasó con San Juana Martínez, directora de Notimex? Sale a decir morenista, de la izquierda, a decir a nosotros en el cierre de Notimex, nos obligaron en las liquidaciones a aportar dinero para la campaña de Sheinbaum. No lo está diciendo una panista ni un priista. Que hoy lo tuvo que desventir el presidente. Claro, pero ya, tú lees, demasiado tarde, demasiado tarde. Entonces, ¿en qué estamos? Hoy los partidos, todos, el Frente, Morena y Movimiento Ciudadano, están asfixiándose en sus propios caldos, en sus propias tribus, en sus propias tribas y confrontaciones. Y eso es muy lamentable. Ese es el de todos contra todos. Vámonos a las láminas del doctor Salvador Borrego, como cada semana, listos. ¿Cuáles fueron los temas? ¿Qué está pensando la muchacha? Bueno, lo que vamos a ver es que el tema de inseguridad, ahí se ven, son las letras grandes que aparecen en la mente de la gente, todo el tema de inseguridad. Y bueno, la siguiente gráfica es muy interesante porque, a pesar de eso, el presidente genera en aprobación una serie arriba y un valor de 75.5. Pero es interesante que en el recuadro azul observen cómo están las personas que reciben dinero, las personas con edad arriba de 68 años y las personas con ingresos abajo de 5 mil pesos. Si vemos la siguiente, vemos que, por otra parte, en la respuesta espontánea para la presidencia, Claudio Sheinbaum alcanza un valor récord. Es un contrasentido aparente. En las letras azules pueden ver, si detienen por ahí la imagen, que son esos mismos sectores, los mismos que apoyan al presidente. Mayores de edad, con poca escolaridad. Pero entonces, nivel récord, hacia arriba. Hacia arriba, sí. Y si vemos la siguiente, encontramos otra vez la explicación de siempre. Ocho semanas consecutivas incrementándose el porcentaje de personas que reciben dinero, el porcentaje de familias que reciben dinero. Eso viene mejor próximamente, doctor, porque van a aumentar el 25%. Y si hubiéramos toda la historia, no se había registrado nunca eso. Estamos cerrando un año, necesitamos garantizar la elección, hay que meter el dinero. Por eso el presidente necesita dinero de todas partes. Si vemos la siguiente, vemos por otra parte que ya en la correlación de fuerzas, Claudio Sheinbaum, registra una advertencia positiva, apoyada e impulsada por los mismos sectores que ya comentamos. En la siguiente, vemos que, por otra parte, Xochitl, que había estado descendiendo la semana del 18 de diciembre, se recuperó y ahora sigue recuperándose. Pues, por lo menos, podemos decir eso, que está avanzando poquito, pero ahí la lleva. En la siguiente, pues, resulta que metimos a Dante como opción de MC y se registra 0.5%. En la siguiente, también hicimos el contraste entre Sheinbaum y Xochitl. Bueno, quedan 58 a 13, pues, una ventaja todavía amplia, con la, bueno, la, pues, digamos que el subrayado de que las cifras por la composición de fuerzas están infladas, ¿sí? O sea, no es menos, no está tan la ventaja, es menos. Y vemos la siguiente, vemos, pues, que metimos a Jorge Álvarez Maynes, a ver cómo estaba, y tiene 0.5%. A ver, la próxima semana si da el efecto. A ver, a ver, ¿cómo sigue eso? ¿Y con qué nos quedamos? Nos quedamos con no quitemos la vista de Ecuador. Lo que pasó en Ecuador no está distante de México. Ese ataque a una televisora entrando a los grupos criminales ligados al narcotráfico mexicano para poder imponer una situación especial en Ecuador sacó ya totalmente de quiso al país. El presidente ya puso, no un toque de queda, ya puso una cosa más extensa. Ya estamos en lo que hemos dicho aquí, cuidado, el estado de excepción. Que no se nos venga esto en junio, porque entonces tendremos que aplazar las elecciones. Y la declaratoria de esos grupos como terroristas. Absolutamente. Señores, feliz año nuevo. Gracias por esta mesa. Y aquí le seguimos este año 24. Claro, pues. Gracias, Ramón Alberto. Gracias, Salvador. Nos vemos la próxima semana. Claro. Continuamos. Gracias.